Así es que, mi bocho, queremos ver todos los pasos, papá, suéltate, diarrea, tú fuiste el que arrancaste con el paso del chavito, mi bocho, queremos que te suelte, mi bocho, y dice, taca, 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 taca. Vamos a bailarla. Todo el mundo arriba, todo el mundo arriba. Taca, 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 taca. Vamos a bailarla, ya llegó la doble S, y dice, viene, 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 para toda la bandera, cumbia, mera, sonitera, piratera, payaquera. Vamos a bailarla. Vamos a bailarla. Desde Xochitl, ya llegamos, hoy en exclusiva para producciones con Torrito, el mataviejitas, ándale, anaconda, se ve para allá, se ve para acá. El hermoso Marillolis, que baila el hermoso Marillolis, hizo amor el cabiz. El cielo cayó en la rosa, con nada de mil colores, en sus pétalos decía pirata, de puro corazón lo dicen los casi guapos. Y toda la bandera, cumbia, mera, sonitera, caguamera, que en la baila, que en la goza, y en la pista, en la pista se destroza. Eh, 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 ahí mi bocho, aviéntate el paso del chavito, mi bocho. ¡Ahí viene el paso del pedito con el bocho, con Torrito. Mira con Torrito el paso del pedito con el bocho. ¡Ah, bocho! Ya llegaron los malditos vagamundos desde Xochla, la grifa, ese es el canavera, more, el choque y el jamón. Ándale, bañas, ándale, ya ir, que lona, vaya, vaca, vaya, vaca. Ya llegó el bocho, el nula cedeo, desde Xochla, el chumón se me pirata. Hoy nomás, sabroso, sabroso. Y taca, 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 taca. Del cielo manda adiós en el infierno, satanás como San Antonio, Michoán, 12 mil años y nada más. El gori, el criz, el chucho, todo el barrio PM. El gori, gori, gori. Eh, 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 el bollo, el rulas, el de Xochla, el chumón siempre con sonido pirata. Baile son ide los bebes de Pachuca. Vamos a saludar a mi gucho Ándale demasiado El famosísimo gabacho Allá desde San Antonio Hoy nomás Sabroso Sabroso Ya se armó la rueda Ya se armó la rueda Toda la doble S Todo el barrio fino La 68 Poniente Llegó mi calaca Ay pacas El famoso ase Ándale mi Gaby Y cumbia para el Pablo Que baila ya mi padre El chon El gobo El jimmy Tira Jr Sonido metero Sonido metero Acarán Menemoto Ya se lo más El gato del mercado En unión Grifa Y su amor es chicle El guiche lola El josa Pandita Y su amor sandrita Ándale bocho Amiéntate el paso De la chiribiorga Mi bocho El paso de la chiribiorga Bocho Mira cotorrito ¿Dónde andan las pancitas Mi bocho La porra te saluda Mi bocho A bocho Taca, 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 taca A pancitas En exclusiva Para Tony Xoxia Misiones En San Francisco La familia Sánchez Xoxla Eh, 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 eh Ya no se va maña Sonido fariseo Un sonido exclusiva Organización MZ Para mi canal Sebas Les besan A Sabroni, Nueva York Vaya, vaga Vaya, vaga Ya no se va maña Vaya, vaga Ándale tazos Allá de San Antonio Toda la banda Los perros locos Los roques El conocísimo pirata Vaya, vaga Vaya, vaga Échate el paso del caballito Mi Bocho A Bocho Ya está con nosotros La Cholondrina En el chamaco Peri En el chamaco Chipa Lentes Bochos En el Zacateco Tlaxcala Leches Vámonos con sonido pirata Taca, 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 taca Taca, 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 taca Taca, taca, taca Un saludo para el coronango Alfredo, Fabián, Estela Ebe Adelina y Mario Hoy nomás Taca, 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 taca Taca, 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 taca Taca, taca, taca Vamos a zona exclusiva Las cámaras de Johnny TV Son dineros de Guacán Ándale Bocho La porra te saluda mi Bocho A Bocho Eh, eh, eh Mira pancitas Ya está bailando el Bocho Vaya, vaga Vaya, vaga Avientan el paso de la chaquetita Mi pancitas Bocho Mira pancitas A Bocho Eh, eh, eh Eh, eh Eh, eh Vaya, vaga Vaya, vaga Vamos a zona exclusiva Ya nos acompaña toda la gente que sea con nosotros Vaya, venga Ya llegamos En exclusiva la fuerza callejera Siempre con el grito de guerra Puro callejero Puro callejero Puro callejero Eh, 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 eh Vaya, vaga Vaya, vaga Toda la banda La banda La banda Sechichalo Pepe El Doño el Neto El Pepe 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 Macatero El famosísimo Siempre con sonido Pirata A ver A ver pancitas El paso de la chaquetita Pancitas A ver pancitas La chaquetita Pancitas Mira A ver pancitas Eh, eh, eh Eh El paso del pancitas Taca, 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 taca Ya tenemos a ñoño Cálmate pancitas Uh Mira nomás A pancitas Uh Es el paso del ñoño Cálmate pancitas A ver Cholondrina Vente a bailar con el ñoño El grito de guerra doble S Doble S Doble S Doble S Uh A ver Cholita Chola Vente a cabina Chola por favor Queremos que bailes con el pancita República Sonidera TV El gato ya en la cana El gato ya en la cana Anacuna ya en la cana Anacuna ya en la cana